Tener un dormitorio lujoso puede parecer al principio un poco costoso o complicado, pero créeme, a veces con cambiar o añadir cuatro cositas es más que suficiente para elevar la decoración de cualquier dormitorio hacia un estado mucho más lujoso, elegante y bonito. Y eso es lo que vamos a ver, 15 ideas, 15 recursos eficaces para hacer que cualquier dormitorio se vea más lujoso, se sienta más lujoso y que realmente sea más lujoso. Tú escoges los recursos que se adapten a ti, a tu espacio, a tu estilo, a tus gustos y a tu presupuesto. Dicho esto, empezamos ya mismo por el primero de ellos, tener una cama elegante. Especialmente en las habitaciones pequeñas, la cama es el bulto más grande. Nada más entrar a la habitación, pum, ahí lo tenemos, en medio, comiéndose todo el espacio. Así pues, es de lógica que si tienes una cama lujosa, bonita y bien decorada, todo tu dormitorio se verá lujoso, bonito y bien decorado. De hecho, puede que decorando la cama así luego no necesites hacer nada más. Para empezar, si tu cama tiene la estructura, ya sea la estructura de madera de la cama, ya sea estructura de metal, un somier o tienes un canapé y lo tienes afeado o anticuado por el paso del tiempo o sencillamente no te gusta o no lo ves lujoso ni elegante ni bonito, podemos empezar por cambiar esa parte añadiendo un cubre canapé. De esta forma podrás lucir una estructura de cama completamente nueva, sin importar cómo esté la antigua. Además, si tienes un somier, esto también te va a venir perfecto, porque si las patas del somier quedan vistas, al ser tan finas y altas, dan sensación de inestabilidad y de fragilidad. Al poner un cubre canapé o un cubre somier que tapamos las patas, la cama se va a ver más firme, más robusta, más sólida. Una vez tenemos la base de la cama bien terminada, ya podemos empezar a decorar con los textiles. Y en este caso también tenemos muchas opciones. Los que vivimos en zonas donde el invierno es frío y necesitamos ropa en la cama, lo ideal es añadir varias capas de ropa. Esta es la forma más eficaz de darle a una cama un estilo lujoso, elegante y acogedor. Si vas a añadir varias capas, por supuesto puedes añadir el color que te dé la gana, pero cuando estamos hablando de un dormitorio pequeño en el que el bulto principal es la cama, lo ideal es mantener los textiles de la cama en tonos neutros, por muchas razones. La primera de ellas es que te van a combinar con todo lo que pongas después. Además, los tonos neutros de los textiles no te van a condicionar el resto de la decoración. Por otro lado, los tonos neutros, como veremos más adelante, son uno de los colores más elegantes, sofisticados y lujosos que hay. Además, una cama en tonos neutros claros es visualmente muy apetecible. Por supuesto, tienes que prestar atención a cada capa de la cama, ya que tiene que haber textura. Cuanta mayor textura hay, más riqueza visual. Si por el contrario, todas las capas son iguales o prácticamente iguales con los mismos tejidos, la cama se verá plana. Así que intenta añadir diferentes tejidos en base de tus gustos, por ejemplo, linos, algodones, mantas de pelo largo, pelo grueso, terciopelo, cualquier tejido que te guste y que vaya contigo, pero que sea de diferentes texturas y esto creará una riqueza visual muy bonita en toda la cama. Para los que viven en zonas cálidas, por supuesto, también pueden tener una cama preciosa. Añadir cuatro o cinco capas de ropa es inútil y no tiene sentido porque no se va a utilizar y es un gasto de dinero y un gasto físico y enérgico todos los días que no merece la pena. Pero lo que sí se puede hacer es coger una bonita colcha fina, como la que vemos en este dormitorio, y con ello lograr una cama bonita y elegante. Fíjate que solo tiene una fina colcha sobre la cama y unos cojines a juegos. Y mira lo bonito que es y lo bien que queda. Y es un dormitorio fresco. Así que si tú no puedes o no quieres añadir varias capas de ropa en la cama para crear esta sensación elegante y lujosa, apuesta por una funda solo ligera, fina, fresca, pero que sea bonita, que sea elegante. Dejando a un lado la ropa de cama nos centramos en los cojines, ya que son estos los que pueden darle el punto final, el toque final y tener una cama realmente bonita y lujosa y elegante. Aquí en lugar de utilizar tonos neutros, que también los puedes utilizar como vamos a ver ahora, puedes expresar tu creatividad, como si quieres añadir cojines con mucho colorido, con muchos estampados, con muchos patrones. Pon unos cojines que llamen la atención, bonitos. Para que la cama se sienta lujosa y bonita con los cojines, además de elegir unos cojines que llamen la atención, bonitos, que a ti te gusten, deberíamos también crear capas. Tres capas es lo ideal y es muy fácil de conseguirlo. Veamos este dormitorio de una cliente reciente que lo vamos a ver mucho mejor. Este dormitorio de una cliente reciente, como podéis ver, es sencillo, pero tiene un toque muy elegante y acogedor. Y eso es precisamente a la cama. El dormitorio era pequeño, por lo que la cama ocupaba prácticamente todo el espacio. Y lo que hice fue poner la máxima atención en la cama, porque sabía que si la cama estaba bonita y bien elegante, todo el dormitorio se vería igual, elegante y bonito. Fijaros que las paredes son blancas. No se puso ningún color, ni siquiera mucha decoración, ya que se añadieron dos sencillos cuadros y unas bonitas lámparas. Poco más. Pero en la cama es donde reside la magia de este espacio. Y en realidad es bastante sencilla. Solo tiene una colcha de lino en tonos beige a juego con las cortinas. Y luego un bonito juego de cojines en beige y verde. O sea, tres capas de cojines. Solo fue necesario añadir esto para dotar al dormitorio de un ambiente elegante y acogedor. Como has podido ver, si le prestas atención a tu cama y la mantienes bonita, todo tu dormitorio se verá bonito. Una lámpara de techo nos ofrece una maravillosa oportunidad que no podemos desperdiciar para añadir ese foco precioso y ese remate que embellezca todo el dormitorio. Así que por favor no desperdicies esta oportunidad y pon una lámpara de alto impacto. Por supuesto, la lámpara tiene que tener el tamaño adecuado y ofrecer una iluminación correcta. No podemos olvidarnos de la parte funcional, porque es una lámpara. Pero más allá de eso, elige una lámpara que a ti te guste naturalmente, que vaya con tu estilo. Pero una lámpara que sea impactante. Una lámpara que cuando entres a tu dormitorio no puedas dejar de mirarla. Una lámpara que cuando entres a tu dormitorio lo primero que veas sea la lámpara. Una lámpara que destaque con personalidad y harás que tu dormitorio se sienta mucho más elegante y mucho más lujoso. Y especialmente tendrá mucha más personalidad. Si tienes los techos bajos y no puedes poner una lámpara colgante o sencillamente no quieres, no hay problema. A día de hoy tenemos plafones y lámparas que van prácticamente pegadas al techo, que se extienden en un plano horizontal y no ocupan terreno vertical, que son increíblemente bonitas, con las que poder dotar a todo tu dormitorio de ese toque lujoso que estábamos hablando. Además, a día de hoy, por suerte, tenemos lámparas increíblemente bonitas con las que dotar al dormitorio de ese toque lujoso y elegante que estamos buscando para todos los presupuestos. Las lámparas de noche son esos otros elementos que nos ofrecen una maravillosa oportunidad también para añadir un perfecto acento decorativo que eleve todo nuestro dormitorio hacia el estado que queramos llevarle. La idea a la hora de escoger las lámparas de noche, además de que sean funcionales, que den una buena iluminación y que a ti te gusten, por supuesto, lo más importante, te aconsejo que las mires como si fueran una obra de arte. No pienses en ellas como una lámpara. Una vez que has definido los detalles funcionales, míralas como si fueran una obra de arte. De esta forma, cuando tú las pongas en la mesilla, tendrás dos pequeñas obras de arte embelleciendo todo tu dormitorio. Y no solo podemos hacerlo con las lámparas, por supuesto, tenemos los apliques que van en la pared, que con ellos podemos dotar igualmente de un acento de lo más lujoso a todo el dormitorio e igualmente que con las lámparas de noche también los tenemos disponibles en todos los presupuestos. Incluso los apliques a veces quedan mejor que las lámparas de noche porque al instalarse en la pared crean un efecto más moderno, más atractivo, diferente. Si quieres instalar un aplique y no tienes punto de luz o no quieres hacer la instalación eléctrica para sacar un punto de luz en la pared, no te preocupes porque a día de hoy tenemos muchísimos apliques que ya vienen con cable interruptor que funcionan como una lámpara de noche normal. Lo único que se colocan en la pared mediante el clásico sistema de un taco y tornillo. Una vez colocados en la pared el cable se lleva hasta el enchufe y con el interruptor los enciendes y los apagas. No necesitas llevar un punto de luz. Exhibe arte en gran formato. Solo tienes que fijarte de nuevo en cualquier dormitorio de revistas, redes sociales o de televisión de alta decoración y verás que tiene otro denominador en común. Todos los dormitorios de lujo tienen este denominador en común. Cuadros en gran formato. Y es que estos elementos están asociados al lujo, están asociados a los espacios de alto nivel decorativo. Palacios, palacetes, museos, mansiones, casas de alta decoración. Todos estos elementos siempre están presentes en esos espacios por lo que nuestro ojo, nuestra mente ya los tiene identificados como elementos de alto nivel. Así pues, poniendo un gran cuadro de arte en tu dormitorio donde quieras. Puedes ir en el cabecero, en frente de la cama, al lado de una pared, encima de la cómoda. Busca tu mejor espacio. Lograrás darle un acento de lo más lujoso y de lo más bonito a todo tu dormitorio. En este sentido, según tus recursos, puedes hacer muchas cosas. Si puedes permitírtelo y tienes un gran artista favorito que a ti te encante, adelante, por supuesto, añade un precioso cuadro de tu artista favorito para disfrutarlo. Si el presupuesto es algo más ajustado, a día de hoy tenemos láminas decorativas en gran formato a unos precios brutales. Y si el presupuesto es todavía más ajustado, siempre puedes pintarla tú, siempre puedes crear una lámina decorativa o un lienzo hecho por ti mismo. Y si te gusta la pintura, todavía mucho mejor, porque podrás tener una pintura tuya que te ha costado nada, que te has divertido haciéndola y la disfrutarás todos los días viéndola en tu dormitorio. Apuesta por marcos elegantes, lujosos y sofisticados. También un cuadro o cualquier obra de arte en su marco incorrecto desluce por completo toda la obra. Así pues, no descuides el marco con el que lo vas a poner, ese cuadro o esa obra de arte, y elevarás todavía mucho más el nivel decorativo de ese cuadro. Aunque en este punto nos estamos enfocando en cuadros de gran formato, si tú tienes cuadros más pequeños o a ti te gustan los cuadros más pequeños, por supuesto, puedes ponerlos igualmente. Puedes ponerlos relativamente de forma individual o puedes crear un gran mosaico con ellos, imitando el arte en gran formato. Sea como sea, por favor, no descuides esta opción, si te gusta, claro está, porque añadiendo cuadros de gran impacto vas a lograr que tu dormitorio se vea mucho más lujoso radicalmente. Añade una pieza de mobiliario única. El otro día veíamos en este vídeo cómo integrar muebles antiguos, heredados o de época en casas contemporáneas. Y como pudimos ver, cuando se hace bien, cuando se integra correctamente, se puede lograr un rincón de lo más exquisito, de lo más lujoso y de lo más elegante. Por ello, si tú tienes un mueble de estas características, contempla la opción de llevarlo al dormitorio, si te cabe, o hacerle hueco y podrás crear un rincón de lo más elegante. Si no tienes este tipo de muebles, siempre puedes valorar la opción de comprarlos de segunda mano, en páginas como o aplicaciones como Wallapop, se encuentran verdaderas obras de arte por muy poco dinero. También en algún rastrillo o en algún mercadillo de pulgas o en cualquier otra tienda de segunda mano. O si lo quieres nuevo, hoy en día hay firmas que hacen muebles con una estética de época, pero son completamente nuevos. De verdad, puedes lograr que tu dormitorio suba el nivel decorativo hacia un estado mucho más lujoso y elegante, añadiendo un mueble y creando un rincón precioso. Agrega plantas y naturaleza. Vamos a ser sinceros, las plantas por sí solas no van a hacer que un dormitorio se convierta en un dormitorio lujoso, pero lo que sí hacen las plantas es de convertir un espacio normal a un espacio wow. ¿Sabéis lo que os digo? Esa evolución decorativa sí que la podemos conseguir con plantas. Así que sin duda alguna, si te gustan las plantas, por supuesto, no dudes en añadirlas en tu dormitorio. Por lo general, las de formato más grande, las plantas más altas, tienen mayor presencia, mayor dramatismo y suelen quedar mejor en los espacios elegantes. Así que puedes hacerte con una o dos, o si no te gustan las plantas grandes o no te caben, utilizar plantas pequeñas. Todas las que quieras. Una bonita y elegante alfombra a los pies de la cama, como te puedes imaginar, ya que es un bulto bastante grande, va a hacer que todo tu dormitorio también se vea más bonito. Así pues, si te gustan las alfombras, no dudes en poner una a los pies de la cama o donde te quepa, puede ser a los lados de la cama también. Otro punto a favor que tienen las alfombras, si tu dormitorio es oscuro, tiene suelos oscuros y lo quieres hacer más luminoso, cuando pongas una alfombra grandecita en tonos claros, vas a ver cómo tu dormitorio se ve mucho más luminoso. Así que ya sea que quieras disimular tus suelos, quieras hacerlos más claros o quieras añadir un gran acento decorativo, las alfombras están ahí para eso. Siguiendo con el suelo, si tu suelo está anticuado o no te gusta y quieres uno nuevo pero no puedes hacer obra o no quieres hacer obra, tienes los suelos vinílicos que ya hemos visto en otros vídeos que pueden cambiar de forma profesional, eficaz y duradera cualquier suelo. Lo mejor de todo esto es que estos suelos los puedes instalar tú mismo, no necesitas las manos de un profesional, son relativamente económicos y tienen unos acabados de lo más actual para transformar un suelo antiguo en uno lujoso, en uno elegante. Para llevar a cabo este proyecto lo único que necesitas es el suelo vinílico que vas a instalar y también dejar el suelo base sobre el que vas a instalar el suelo vinílico liso, es decir si ahora mismo tienes losetas necesitarás rellenar las juntas de las losetas y si lo tienes desnivelado en alguna parte o tienes algún saliente también lo tendrás que quitar, hay que dejar el suelo liso pero esto es muy fácil de hacerlo y lo podrás terminar en una mañana, luego simplemente es ir pegando losetas sobre loseta hasta tapar toda la superficie y transformar todo el dormitorio. Mira este ejemplo, tenía un suelo enmoquetado antiguo y después de retirarlo y preparar la base sobre el que se va a instalar el suelo vinílico, se instaló suelo vinílico imitación a tarima clara y el resultado es increíble, así que si necesitas cambiar tus suelos no lo dudes porque con las losetas vinílicas lo vas a poder hacer rápidamente, fácilmente tú mismo y de forma muy económica y podrás transformar todo tu suelo. Las cortinas son otro maravilloso recurso decorativo que tenemos a nuestra disposición para hacer que un dormitorio se vea mucho más lujoso. En este caso como hay mil cortinas, mil tejidos, mil estampados, no puedo decir cuál va en cada sitio porque es imposible, pero sí que hay algunos consejos bastante eficaces y prácticos que sirven en general que pueden ayudar a hacer que esas cortinas se vean mucho más bonitas, elegantes y lujosas. Como hemos visto en otros vídeos, lo ideal para que una cortina luzca lo más bonita posible es llevarla lo más alto que podamos en la pared, lo más alto del techo y que llegue hasta el suelo. De esta forma la cortina, la tela de la cortina tiene una caída más bonita y luce más bonita, además de que va a enmarcar mejor la ventana y todo el conjunto se verá más estilizado. Naturalmente, colocando las cortinas así, tus techos también parecerán más altos. En cuanto a sus colores, patrón, diseño, no me puedo meter porque aquí eso depende de cada casa, de cada persona, de cada estilo, de cada vivienda. No puedo recomendar unas u otras. Lo que sí puedo recomendar básicamente es que hay dos tipos de cortinas, unas que son lisas, sencillas y otras que son con mayor estampado, con mayor protagonismo, con unos diseños más elaborados. Entonces aquí tenemos la opción de añadir cortinas del primer grupo, unas cortinas elaboradas, que creen un gran acento decorativo, que sean prácticamente las protagonistas del espacio y añadir un toque de lo más lujoso. Pero también tenemos la otra opción, que es la de añadir cortinas ligeras, sencillas, como por ejemplo las cortinas en tonos crudos, linos, algodones, tonos naturales. Estas cortinas en el 95% de todos los casos siempre quedan bien y son muy elegantes. Veamos el dormitorio que veíamos antes de esta clienta y veréis las cortinas que bien quedan. Aquí podemos ver las cortinas, son unas cortinas muy sencillas, en tonos beige muy claros, a juego con la colcha y el efecto es sumamente elegante. Estas cortinas son elegantes por naturaleza, aparte sus colores neutros y claros las hacen ideales para cualquier espacio. O sea, si quieres añadir un toque elegante con las cortinas pero no te quieres complicar mucho, este tipo de cortinas funciona bien prácticamente siempre. Si las cortinas no te gustan o no puedes ponerlas por diferentes motivos, hoy en día tenemos también stores de corte muy elegante que pueden dotar a ese dormitorio de un toque lujoso muy bonito. De hecho, los stores que se utilizan para estos espacios a día de hoy, cuando no se ponen cortinas, son los stores tipo paqueto. Este tipo de store es un store plegable, normal, al que se le han quitado las varillas que lleva dentro, entonces la tela tiene una caída más bonita, más romántica. Y ya sea añadiendo este tipo de cortinas y este tipo de stores, no me dirás tú si no habrás subido el nivel decorativo hacia un estado más lujoso, más elegante y más bonito todo tu dormitorio. Las molduras también llevan utilizándose en la alta decoración desde hace siglos, literalmente desde hace siglos, son sinónimo de alta decoración. Lo mejor de todo que a día de hoy las podemos poner nosotros mismos y en pocas horas, además son bastante económicas. Una pared perfecta para poner molduras es sin duda la pared del cabecero, ahí nunca te equivocas, es la pared que las va a admitir seguro. Si bien es cierto que las molduras tradicionales son sumamente elegantes, puede que haya personas que las vean o las consideren antiguas o clásicas y eso no les guste porque ellos quieren en su dormitorio un ambiente lujoso pero de corte moderno. Para todas ellas a día de hoy tienen molduras súper modernas que vienen con paneles en 3D para lograr dormitorios de lo más lujosos y de lo más modernos. Una de las mejores firmas que hay a día de hoy que utilizamos la mayoría de los interioristas cuando queremos añadir zócalos, rodapiés, molduras o paneles en 3D combinados con molduras es ORAC DECOR y es la que te aconsejo ya que esta firma tiene molduras de alta calidad de todo tipo, clásicas, modernas, unos revestimientos increíbles y son sumamente sencillos de instalar ya que se instalan simplemente con un pegamento de montaje, es decir, coges la pieza, le echas el pegamento de montaje y la pones en la pared, ya está. Además esta firma tiene modelos para lograr dormitorios lujosos de cualquier estado, lujosos clásicos, lujosos modernos, lujosos minimalistas, tienen molduras para lograr unos acabados increíbles. Así pues no lo dudes, una de las formas de llevar un dormitorio normal hacia un estado lujoso o convertir un dormitorio normal en un dormitorio lujoso sí son las molduras. La opción más económica y una de las más eficaces para llevar un dormitorio de un estado a otro sin duda alguna son los colores. ¿Pero qué colores? Bueno, en realidad se podría lograr con cualquier color, sin excepciones, pero sí que es cierto que hay algunos colores que funcionan mejor que otros, especialmente lo hacen bien los tonos más oscuros, verdes oscuros, rojos oscuros, azules oscuros, grises oscuros, todos estos tonos son muy dramáticos, ofrecen un impacto visual muy dramático, muy elegante y muy sofisticado. Así pues, si tienes buena iluminación natural y te gustan estos colores, una de las formas más eficaces para dotar al dormitorio de un impacto visual elegante y lujoso es añadiendo uno de estos colores, por supuesto bien combinado con el resto de elementos. Si no tienes buena iluminación natural, también puedes hacerlo aplicando este color en una sola de las paredes. Normalmente en la del cabecero, en esa no fallas, aunque lo puedes aplicar en la que quieras y luego el resto de paredes lo añades en un tono claro, en un blanco roto, en un blanco normal y así tendrás un dormitorio luminoso pero con un impacto elegante brutal. Naturalmente, aunque tengas buena luz natural, también puedes hacer lo mismo, no es necesario que pintes todas las paredes con el mismo color si no quieres. Otros colores que funcionan muy bien y son radicalmente distintos a estos son los tonos neutros. Los tonos neutros siempre se han considerado elegantes, siempre se han asociado también a espacios de alto nivel. Además, son por lo general, si son claros, son muy luminosos y tienen la bendición, la característica de que combinan con todo. Por eso son neutros, no suelen llevar ningún matiz de temperatura ni de color y admiten cualquier combinación. Son fáciles de combinar, pero los tonos neutros tienen un gran pero y es que no funcionan por sí solos. Es decir, si tú no planeas añadir prácticamente ninguno de los otros recursos que hemos visto en este vídeo y quieres pintar tus paredes para crear un dormitorio más lujoso y elegante, no los pintes con tonos neutros porque no lo vas a conseguir. Los tonos neutros solo funcionan cuando van muy bien acompañados. Veamos un ejemplo que me voy a explicar mucho mejor. Este dormitorio se ha pintado de un color neutro. Tiene una cama bonita, una cama bien hecha, normal, pero luego no se ha acompañado de otros elementos de corte sofisticado y lujoso, ¿verdad? Y ahora veamos otro dormitorio. Este otro dormitorio tiene las paredes exactamente pintadas del mismo color neutro, pero este dormitorio sí se ha acompañado con elementos de corte sofisticado, lujoso y elegante como los que hemos visto a lo largo del vídeo. Arte en gran formato, una cama bien decorada y elegante, unas bonitas lámparas de noche y este dormitorio sí que se ve mucho más elegante y lujoso que el otro. Quizá estés pensando que esto ocurre con todos los colores, que si un color no va acompañado de otros elementos tampoco va a hacer que se vea el espacio más lujoso y en cierta forma es así, pero ni mucho menos ocurre con los tonos más oscuros como hemos visto antes. Veamos un ejemplo. Este dormitorio de corte elegante y sofisticado tiene las paredes pintadas de un elegante verde oscuro y luego por supuesto está muy bien acompañado por la mayoría de elementos que hemos visto en el vídeo. Molduras, arte en gran formato, lámpara de impacto, una cama elegante, tiene todo. Bien, ahora veamos este otro. No tiene nada que ver, está prácticamente sin acompañamiento ninguno, no tiene ni mesillas, ni molduras, ni arte, ni una cama lujosa, pero no me dirás que el verde profundo elegante de la pared no hace que aún así este dormitorio se vea mucho más sofisticado y lujoso sin necesidad de añadir ningún otro elemento. Evidentemente cuanto más lo acompañemos con diferentes elementos elegantes más nivel tendrá, pero como puedes ver simplemente con el color ya se le ha añadido una gran dosis de elegancia. Así las cosas si tú tienes intención de crear un dormitorio más lujoso, más elegante y quieres hacerlo pintando las paredes pero luego no tienes intención de añadir muchos elementos que acompañen a ese color, mi consejo es que no elijan los tonos neutros porque lo único que te van a crear es un ambiente neutro, un ambiente soso. Sí, te va a combinar con todo lo que pongas pero no te van a crear ese toque lujoso y elegante y dramático que quizás estás buscando. En su lugar podrías optar por los tonos oscuros que hemos visto que estos si crean una pared de alto impacto mucho más elegante y sofisticada pudiendo transformar cómo se ve todo tu dormitorio o si no quieres también puedes hacer uso del papel pintado. En este caso sí que podemos hacer que añadiendo sólo una única pared de papel pintado transformemos todo el dormitorio hacia un estado mucho más lujoso, mucho más elegante y mucho más bonito. ¿Quieres un dormitorio elegante? Pues apuesta por papeles pintados de corte elegante y sofisticado. Tienes miles. Una gama que funciona muy bien para ellos son los papeles pintados lisos con textura o limitación textil. Estos son de lo más sofisticados que hay. Pero no sólo esos. También tenemos por ejemplo los patrones espigados o tipo chevron muy elegantes. Los florales que siempre serán elegantes y dramáticos. Los de tipo damasco más clásicos o más modernos como en este dormitorio a medio terminar que hice hace varios años. O los tropicales como en este precioso dormitorio diseñado por Antic & Chic. Si los prefieres más modernos pero también elegantes y lujosos tienes a tu disposición los de imitación a mármol con un increíble diseño como estos que vemos para crear un acento de lo más lujoso impactante en todo el dormitorio. Están disponibles en Etsy y te dejo el enlace debajo por si quieres verlos y comprarlos. Tienes cientos de modelos además de estos para elegir el que mejor vaya con tu estilo y tu dormitorio. ¿Quieres añadir un acento lujoso impactante de verdad de forma rápida y económica? Empapela una pared de tu dormitorio. Que no se vean los cables. Esto es obvio pero también es necesario hacerlo. Cualquier espacio ya puede ser lujoso clásico como quieras llamarlo que se vean los cables estafeado por completo. Así pues en la medida de tus posibilidades intenta tapar de cualquier forma esos cables. Hay muchas soluciones para hacerlo. Lo ideal sería empezar a hacer rozas por la pared y llevar los cables por dentro y hacer una instalación dentro de la pared. Y si las paredes son de pladur echarlos por detrás de la pared y hacer la instalación que vaya por detrás oculta por detrás de la pared. Si esto es inviable siempre puedes hacer uso de las canaletas. Las canaletas son sumamente económicas. Se pegan simplemente a la pared y ocultan el cable por dentro y luego se pueden pintar del color de la pared para mimetizarlas y disimularlas. Sí que es cierto que una canaleta tampoco es lo ideal pero es mejor tener una canaleta que a los cables sueltos por la pared. Otro recurso que te puede ayudar a disimular los cables son las molduras. Las molduras podemos esconder los cables por dentro. Los podemos esconder por debajo y llevarlos hasta el cajetín o hasta el aparato que queramos enchufar y pasarán completamente desapercibidos. También puedes hacer uso de muebles que tengan pasacables por detrás y también puedes utilizar algunas cajas decorativas donde poder meter los aparatos y el cable queda mucho más disimulado. En fin, tienes a tu disposición muchas soluciones para tapar los cables y dejar esa zona mucho más despejada y más bonita. Básicamente no afearán la decoración de tu dormitorio. Añade metales. Los metales también se han asociado desde siempre a la opulencia, al lujo, especialmente a los dorados, ¿verdad? Así pues, si te gustan estos acabados, con que añadas cuatro detalles vas a poder transformar tu dormitorio hacia un estado mucho más lujoso. Veamos un ejemplo. Este dormitorio tiene un aire elegante y lujoso y si nos fijamos bien vemos que tiene la cama, las paredes, la alfombra, el cabecero, los textiles de la cama y las cortinas en tonos neutros. Pero luego se han añadido elegantes detalles en dorado, como la estructura de banco a pie de cama, la preciosa lámpara de techo, los detalles dorados y cromados de las lámparas de noche, los tonos metálicos y dorados del cuadro y los tiradores dorados de las mesillas y el resultado es un dormitorio sumamente elegante y de corte lujoso. Así que si te gustan este tipo de acabados, no dudes en añadirlos. Añade terciopelo. El terciopelo es otro material que se lleva usando siglos como sinónimo de opulencia. Es uno de los materiales más lujosos y más elegantes que hay. Lo mejor de todo es que tampoco necesitamos añadir mucho ni muy caro para introducir ese toque lujoso y elegante con el terciopelo. Podemos añadir por ejemplo un bonito cabecero tapizado en terciopelo o imitación a terciopelo que a día de hoy los encontramos en un gran acabado y un par de cojines también en acabado terciopelo y le daremos a todo el dormitorio un matiz muy elegante. También podemos añadir si nos cabe una butaca a los pies de la cama o en un rincón del dormitorio creando un espacio de lo más encantador. O también podemos añadir un bonito banco de cama tapizado en acabado terciopelo y sumar decoración y espacio de almacenaje. O sencillamente un simple juego de bonitos cojines de terciopelo que incluso puede que no necesitemos ni comprar el cojín entero ya que podemos comprar simplemente la funda y así nos saldrá más económico. Dicho esto, si te gusta el terciopelo no dudes en añadirlo. Ya has visto que con que se añadan cuatro acabados, cuatro detallitos en terciopelo, tu dormitorio se verá más lujoso y más elegante. Y todavía quedan muchísimas formas más de hacer un dormitorio más lujoso. Pero no quería hacer un vídeo tan largo porque es que me aburro hasta yo. Pero si el vídeo tiene buena aceptación por vuestra parte, por supuesto, veremos la segunda parte muy pronto. Y como digo siempre, ya sabes que si tienes alguna duda, no te ha quedado claro algún concepto o puedo ayudarte de alguna forma, déjame un comentario que ya sabes que en la medida de mis posibilidades yo estaré encantado de responderte. Gracias, gracias y mil gracias por estar ahí siempre. Nos vemos en los próximos vídeos. Dale.